Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento, reincorporado ya a la pesadilla después de esa visita a Washington. Yo les recomendaría a quienes no lo han hecho que lean la entrevista que le hiciste al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Muchas gracias. Tema por el que estábamos comentando antes de entrar al aire. La verdad es que me ha sorprendido a mí los ataques que se han lanzado con motivo de estos acontecimientos en Bolivia al secretario general de la OEA cuando lo que deberían esas personas es estar reconociendo que le ha regresado a esa organización que con el anterior, el señor de apellido Insulza, si no estoy equivocado, prácticamente pasó de manera anodina estos 10 años que fue secretario general colombiano, si no me equivoco. Chileno. Chileno. José Miguel Insulza, sí. Así es. Entonces, la verdad es que estamos viendo una OEA con un mandato claro y con una disposición a participar de manera activa frente a los problemas que estamos viviendo en América Latina. Creo que era necesario escucharlo. Por supuesto. Interesante, te comentaba yo fuera del aire que es una persona que se le mueve la neurona, es un hombre articulado, un hombre claro y con una decisión de sacar adelante o mantener esa posición de la OEA. Creo que eso lejos de ser criticable es algo que ya hacía falta, tomando en cuenta que América Latina es una de las regiones, Pascal, donde esto que no es una expresión mía, sino es de un libro de Michael Ignatieff, aquel del mal menor, donde dice que algunos populistas o políticos, como los quieran calificar, utilizan la democracia para acabar con la democracia. Y América Latina, Pascal, tiene varios casos, incluyendo el de México, para decirlo de manera clara, donde no se llega al gobierno mediante el uso de la fuerza extraconstitucional, es decir, el golpe de Estado en el sentido clásico, sino que se busca la vía electoral primero, se afianza, manipulan la integración del Congreso y del Poder Judicial, y en ese momento hacen lo que quieran. Y el mejor ejemplo, después de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y Daniel Ortega, es precisamente Evo Morales. Y lo ya en el gobierno, pues, minan el resto de las instituciones. Por supuesto, de las instituciones. Particularmente el órgano electoral. Efectivamente, que es lo que es el siguiente paso que veremos aquí en México. Y sin embargo, pues, hay más protestas por esta derrota de México ante Brasil que por lo que estamos viendo, que poco a poco esta humedad que está penetrando y ante los signos evidentes de utilizar la democracia para acabar con la democracia, prácticamente es como el caso de la rana en el recipiente, que con una temperatura muy baja, y la rana nada tranquilamente, y cuando quiere reaccionar, porque la temperatura del agua va aumentando, va aumentando, pues simplemente explota, porque como sabemos, los anfibios son animales de sangre fría. Es decir, tiene la temperatura del medio ambiente. Cuando reacciona ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Es lo que nos va a pasar de seguir así. Muy bien, Pascal. Entramos ahora al tema que creo que debe ocuparnos por la importancia que tiene y también porque refleja de una manera prístina, Pascal, el desprecio que tenemos de la ley. La constitución política que nos rige establece como fecha límite el 15 de noviembre en años que no hay cambio constitucional. Bueno, ya en la nueva situación cambiará a partir del sexenio que empieza en el 2024. Ya cambiará esa situación. Pero en tanto no lleguemos a ese año, la fecha límite para tener elaborado el decreto de presupuesto es el 15 de noviembre. Sorprende primero que el área jurídica de la Cámara de Diputados haya elaborado un dictamen donde prácticamente diga, bueno, no es importante, o sea, tenemos tiempo. Si bien dice la constitución que debe ser el 15 de noviembre, pero no es estricto eso. Como diciendo, pues podemos violar la constitución en ese artículo, el 74, y de ahí nos podemos seguir con algunos otros. Y luego la diputada Padierna en el mismo sentido, y el otro, y el otro, y el otro. Y luego hablan de algo, bueno, es que el plantón es una situación extraordinaria, por lo tanto, en vez de resolver el problema del plantón, vamos a violar la constitución. Eso, Pascal, es preocupante porque no es sólo el presidente el que tiene esa visión de menospreciar la legalidad vigente y violarla sin problema alguno, sino que ya eso penetró, en este caso, los diputados y en algunos actores políticos. Eso, Pascal, es la muestra clara de por qué camino vamos transitando. Me refiero a la clase política, por supuesto. En el caso de los ciudadanos hay una aquiescencia, hay un conformismo o un importamadrismo, para decirlo en correcto francés. De tal manera, pues, que estamos ante una situación peligrosa al margen de si se tiene o no presupuesto. Es el desprecio de la ley suprema. Es decir, cuando tú violas y además teorizas de la violación que estás llevando a cabo, pues entonces ya, como diría mi señora madre, que en paz descanse, ya no hay moral. No, bueno, si la constitución queda a la interpretación de los legisladores, porque otra cosa es la corte. Que son los irresponsables, además. En vez de quedarse a trabajar el fin de semana, dicen, bueno, pues el miércoles 20, ¿no? A ver, y luego... Al fin que eso no urge. No urge, porque además tenemos tiempo, dicen todavía. Muy bien. Pero, ¿cuál es el problema de raíz, Pascal? Porque cuando entrevistas al diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, el que yo llamo el quinto jinete del apocalipsis, que es el único que ha entrado a caballo al recinto, al Palacio Legislativo de San Lázaro. Cosa que no hicieron ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata, sino que él, dirigente del Barzón, y lo curioso es que el dirigente de los del plantón es un colega de él, es el dirigente del padrón en el estado de Chihuahua. No, es diputado, ¿no? Un diputado está bloqueando la Cámara de Diputados. De diputados, dice uno. O sea, esas son las cosas a que lleva el no respetar la ley. Pero empieza, no que si no hay, que si esto, que si, a ver, ¿dónde recortamos? ¿Cuál es el problema de origen, Pascal? Para citar otra vez a mi general Obregón, el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. Te has de acordar en esta reunión que tuvo el presidente con diputados y senadores de su partido y algunos afines, donde les tronó el chicote. Señores, el presupuesto es parte indisoluble de mi visión de gobierno. Y luego jalaron a la reunión del Comité de Seguridad, a Mario Delgado, y también le tronaron el chicote. Y el mensaje es uno solo. Se debe aprobar el presupuesto para el año 2020, tal como se envió sin cambiarle ni una coma. Tan es así, Pascal, que tenemos como un gran promotor de libros al sedicente secretario de Hacienda. El día del principio del buen fin aparece ahí en una librería, aquí en la Gandhi, el señor con libros en la mano, y lea a Nesti, que yo compré tantos y cosas. Pues digo, bueno, pues que lo contrate la Gandhi o la librería, el sótano o algo, y que deje el espacio ahí en la Secretaría de Hacienda. De tal manera, Pascal, que al buscar los diputados, específicamente Ramírez Cuellas y los diputados de Morena, buscar que los demás se ajusten y acepten reducciones que rayan en la insania, Pascal. O sea, no es de quedarles a organizaciones, es mucho más grave lo que está sucediendo. Y ya tendremos oportunidad en ocasiones posteriores de comentarlo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Has escuchado tú? ¿Has escuchado en estas cuatro o cinco semanas que alguien haya dicho, a ver, para programas sociales que no tienen reglas de operación, van a ir cuatrocientos, dos mil millones de pesos? Si tú tomas de ahí el cinco por ciento, Pascal, son veinte mil millones de pesos. Evidentemente, si tomas el diez, ya tienes cuarenta mil millones de pesos que satisfarían estos reclamos de grupos diversos. Pero nadie ha osado o atrevido a plantear siquiera la idea de, oye, pues, o sea, que también se aprieten el cinturón, porque es fácil en un programa donde no hay controles, Pascal, pensar en que hay excesos, en que hay dispendios de todo tipo. Bueno, vamos a reducir el diez por ciento y pensando en que si la economía mejora, pues, alrededor de septiembre, octubre, podrías compensarlo. Pero no, esos programas son sagrados y no se tocan, Pascal. De tal manera que estamos ahorita en un problema creado por la soberbia del presidente, decir, eso es prioritario, no me lo toquen, y ahí anda Alfonso Ramírez Cuellar allá sin red de protección, haciendo maroma y media, donde al final de cuentas se muestra que se está manejando el presupuesto, como dijo Romero Hicks, con un criterio netamente electorero. De tal manera que la eficiencia en el uso de los recursos escasos está por los suelos y ahí estamos viendo las consecuencias que ya la padece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el mensaje enviado es hay que violarla, no pasa absolutamente nada. Ese es el mensaje perverso y más peligroso que está enviando la discusión por primera vez, Pascal. Entonces, ¿para qué pone la Constitución un plazo? ¿Para qué pone la Constitución? ¿Para qué pone plazo? Ahora dice Herrera, el sedicente secretario de la Ciudad, es que esto ha sucedido. No, se equivoca. Esto no sucedía desde el 2004, hace 15 años, Pascal. Y no era una situación como esta. Pero, en fin, que se amuele la Constitución, que ya veremos cómo la parchamos mañana o pasado. Ángel Verdugo, gracias. Gracias. Gracias, Ángel Verdugo.